Es una gran noticia que venimos anunciando desde la Consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, desde el momento en el que se levantó el confinamiento y pruebas de esta naturaleza, y valga la redundancia, que se practica en plena naturaleza con todas las medidas de seguridad, en cuanto a alejamientos, mascarillas, hidrogeles y sobre todo que son a aire libre, pues significa todo un evento donde nos podemos todos congratular, felicitar, porque una vez más Gran Canaria, y en este caso el municipio de Valleseco, es el escenario ideal para este tipo de pruebas. En el minuto uno de esta Consejería de Deportes ha tenido claro que la vuelta a la normalidad de la mano del deporte iba a ser aún más beneficiosa, no solo para los deportistas, sino para la economía en general de la isla de Gran Canaria. Tengan en cuenta que alrededor de todas las organizaciones de eventos, de encuentros, de actividad deportiva en su totalidad, hay todo un entramado empresarial que gracias al deporte van mejorando su situación día a día. Pues supone que desde todas las administraciones se sigue apostando por una clara y decidida apuesta, porque la mujer se incorpore de una vez por todas a todas y cada una de las disciplinas, y en este caso, de la que nos ocupa hoy. De la mano de Limonium, el club que ya lleva varias ediciones organizando este tipo de pruebas en los municipios del norte de la isla de Gran Canaria, y una prueba que aglutina, que reúne cada vez más a más participantes, incluso de diferentes países europeos. Pues viene a demostrar una vez más la contundencia y la calidad y las características de nuestra isla para que esta prueba pueda desarrollarse con total normalidad y excelencia. ¡Gracias!